una culebra donde acabamos de encontrar en este hotel miren miren qué hermosa vista se ve desde aquí una de las cosas más impresionantes que puede tener este hotel este increíble vista este increíble hotel definitivamente yo me quedé enamorado con esta vista pero también hay gatos en una noche llegué a ver cuatro aquí lo voy a hola hola y hola y bienvenidos al hotel viva wind samaná en república dominicana con esta hermosa vista le damos inicio a este vídeo en el día de hoy todo lo que conlleva un hotel todo incluido solamente para adultos todo lo que trae todo lo que es punto positivo todos los puntos negativos que se puede hacer en este hotel y que no se puede hacer es lo que vamos a estar viendo en este vídeo así que quédate una de las cosas que se puede apreciar en este hotel es lo grande naturaleza que hay a su alrededor pueden ver ahí ahora vamos hacia el ascensor a desayunar a ver que tienen en el desayuno vamos también a ver que tienen el almuerzo y que tienen en la cena así que vamos a ver es un gimnasio y desde el lado del gimnasio tiene una emergencia a las 24 horas ahora más adelante luego que desayunemos vamos a ver lo que tiene este gimnasio y vamos a seguir viendo cómo es el hotel en sus alrededores bueno señor y algo sorprendente en este vídeo miren una culebra donde acabamos de encontrar en ese hotel y eso fue lo que me pedí para el desayuno un poco de puré de yautía y eso de salami huevo olvido y un poco de aguacate un poco de fruta avena café y jugo de chinola o maracuyá como dicen algunos países en este hotel cabe mencionar que la comida no era que estaba una súper mega buena no había tanta variedad pero si había muchas cosas que estaba buena como por ejemplo las frutas eran unas frutas realmente muy muy frescas y muy deleitables una de las cosas que se puede apreciar mucho de este hotel es la tranquilidad que refleja como tal este hotel muy tranquilo hermosas playas hermosas arenas generalmente tiene muchísimas cosas donde te puedes relajar y disfrutar juegos de algunas actividades que te permite el hotel de forma totalmente gratis mientras que otras es para algunas cosas que debería de mejorar el entretenimiento como por ejemplo lo siento que debería de mejorar los pero siento que esto también sería más como un público más mayor que quiere venir aquí disfrutar de la playa relajarse pasando bien y descansar así considero yo este hotel si estás pensando a visitar disfrutar compartirle este hotel ya desde aquí te digo de que en este hotel no te puedas hacer la idea de que vas a disfrutar un montón haciendo un montón de actividades porque no va a haber un montón de actividades quizás una que otra vez va a haber actividades pero no siempre va a haber actividad en este hotel quizás todas las noches va a haber actividad en este hotel pero no todos los días va a haber una buena actividad para este hotel o sea su única y exclusivamente vas a ver actividad todas las noches pero no va a ser como un otro hotel que de repente andas caminando en la tarde hay concurso hay alguna actividad este hotel solamente es actividades de noche y por lo que yo he estado aquí solamente karaoke solamente solamente y salen salen discos en silencio esas son las únicas actividades que han hecho para mí es como algo un poquito común menos salen discos no es tan común pero no es algo tan extraordinario de lo que te diría guau quisiera visitar ese hotel porque ese show es increíble así que una de las cosas también que puedes hacer tiene una cancha de voleibol tiene una alquería aquí de frente y tiene algunas actividades que puedes adquirir de forma gratuita que el hotel lo incluye y es esta que está aquí esta también lo incluye pero hay que hacerlo con una reserva con alteración así que si ya sabes si estás pensando disfrutar reservar este hotel no vengas con la mentalidad de que vas a venir y disfrutar toda una noche vamos perdón todo el día y luego piden en la noche va a haber una breve actividad no dos preguntas la primera les gustó el show de la noche do you like the show of the night yes or no? les gustó? do you like it? una vez más con más energía con más energía con más energía con más energía ok? les gustó el show de la noche? do you like the show of the night yes o no? DO YOU LIKE THE SHOW OF THE night yes or no? eso? ahora las mayores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! No es una animación que te va a deleitar O sea, simplemente son pequeños bailes Por ejemplo, el de el caso de ayer Antes de ayer fue karaoke Etcétera, etcétera Pero nada Sigo manteniendo mi postura O una de dos O este hotel simplemente está Estratégicamente hecho Para el turista que viene a descansar A vacacionar Sin mucho que hacer Porque hay muchos turistas mayores O Simplemente son para personas mayores Que quieren venir y disfrutar O sea, una de dos Porque Honestamente No hay tanto que hacer aquí Hay momentos que te sientes Extremadamente aburrido Porque Solamente ves entretenimiento De 10 10, 40, 11 Y ya O sea, cuando estás en un lugar Donde solamente tienes entretenimiento Eso Créanme que es sumamente aburrido Porque hacer la misma rutina Todos los días Ya te cancha Entonces Vamos a ver la puesta del sol Por eso nos despertamos temprano Miren el mar Como morir Vamos a ver la puesta del sol Y por eso nos despertamos temprano Así que Vamos a ver qué tal Amanece el día de hoy Repito son las 6 De la mañana Así que vamos a ver Otra cosa que me llama la atención De este hotel Es que Ya vieron que había perros También hay gatos En una noche Llegué a ver 4 Aquí les voy a mostrar uno Lo cual también Así es totalmente diferente Estos de la otra Que nunca había visto Ni perros Ni gatos En un resort Es sumamente Diferente Bueno mi gente Están habladas Ese fue el poco sol Que salió Y miren Yo me voy Y miren como Va saliendo el sol Que locura Pero nada Amanece Ya voy a mostrar aquí Lo también Miren Esta parte aquí también Es para los miembros exclusivos Del hotel Aquí lo dice Miembros exclusivos Del hotel Aquí hay una ¿Dónde está? Oh ok Aquí hay una hamaca Para Si quieres venir Bueno aquí hay otra también Si quieres venir Y disfrutar de ella Así que es sumamente agradable Es sumamente agradable Una hamaca Que si quieres venir Y disfrutar de ella Y como le digo Estéticamente este hotel Es sumamente lindo Es sumamente hermoso Solo que Siento que debe de cambiar Algunas cosas Se lo mencioné A la gerencia Y lo que me dice Que es temporada baja Y en temporada baja Las cosas Se reducen un montón No me pareció justo Su justificación Porque Un servicio Es un servicio En todas las temporadas Otro punto Que tomar en cuenta Así como hablé De lo positivo De ir a comer Ya después de horas Mi lo negativo Es que Hasta las 8 de la mañana No está abierto El buffet Bueno mi gente Ya el día se puso Más soleado Ya Está exquisito El día de hoy Nos dirigimos Hacia el gym Vamos a ver Que tiene El gym Así que vamos a ver Todo lo que incluye Este gimnasio En el hotel Todas las máquinas Que tiene Y así por el estilo Así se ve por fuera Hay un particular Que tiene una mata De mango De mango Este hotel Y si Tiene mango Y tiene Como les había comentado El servicio De 24 horas De medicamento Que no está deomas Así Põe Que tenga Exquisito básano ¿Qué? 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 Loew Lincoln vra reserved ¿Qué? Loew neuron Y 就是說 ¿Qué? Loew آ Skills ¿Qué? Tiene una ducha ahí Si usted quiere hacer su ducha Miren algo de lo que quiere decir Que este hotel es muy, pero muy lindo Muy estético Miren esta vista desde aquí, de este lado Sumamente lindo, sumamente estético También es un hotel un poco pequeño Diría, este no es un hotel Un hotel con apenas 281 habitaciones Pero su territorio es como ya aquí estoy Piscina, lobby Ahí están las habitaciones Allí hay un snap Este es el snap de aquí de la playa Y la playa Y el restaurante que vieron donde estaba grabando Ahorita, solamente con estos que cuenta el hotel Ya luego no cuenta con Ningún otro tipo de Terreno Solamente sería Esto Claro que Conce Estas opiniones yo las estoy dando En base a mí Estoy dominicano Y que por mi trabajo puedo disfrutar De diferentes hoteles Así que No es que no lo calificaría este como un super hotel Simplemente Es que lo califico como Un hotel muy lindo Como pueden ver Un hotel muy estético Muy Muchas cosas O sea, el hotel es sumamente estético Muy, muy bonito Todo Su playa es muy bonita También Ese sonido del mar Eso que está ahí es precioso Es espectacular O sea Definitivamente Eso es algo que no todo el mundo tiene el privilegio de verlo Yo como dominicano Si puedo verlo Gracias a Dios Y quizá ustedes también de otros países Que tienen playas muy hermosas Pueden verlo Pueden disfrutarlo De hecho, miren Esto aquí Este background Parece todo un paraíso Pero Lo que sí le digo Es que Este no es El típico hotel Donde vas a venir Y disfrutar muchísimo Simple y llanamente Es como para pasarla bien Tranquilos Relajarte No para venir Y disfrutar Y Y Tener unos días Muy, muy, muy Emocionantes Con actividades Sino como más para Tú poder descansar Tenderte en un chelón Darte un maño Ir a tu habitación Y acostarte Así cualifico yo Este hotel Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!